Este jueves se anunció que el esperado segundo tráiler de Avengers, Infinity War llegará este viernes. Sin embargo, no habrá que esperar tanto para ver, un poco, de material nuevo. Un nuevo Teacer tráiler reordena algunas escenas que ya se habían visto anteriormente, pero ofrece breves vistazos a la escena de Thanos lanzando una luna hacia los Avengers y un vuelo de Iron Man. La secuencia del ataque del titán loco había sido revelada en la B23 Expo el año pasado, donde unos pocos afortunados pudieron ver el primer tráiler de la película que después se filtró. Sin embargo, esta no había sido incluida en el primer adelanto oficial. El Teacer además incluye una nueva frase del Thanos de Joss Brolin, Vengadores, el final está cerca. Ve el video a continuación. Avengers, Infinity War se estrena el 26 de abril.